¿Estás buscando plugins como Buckles Fixer, pero gratis? ¿Como Retro Color FX, pero gratis? ¿O plugins nunca antes vistos como Buckles Machine, pero gratis? Bueno, ahí es donde entran los patches para FL Studio. Así que bueno, el día de hoy vamos a aprender a cómo instalar un patcher preset a FL Studio 20, FL Studio 21. Recuerden que este video está patrocinado por ti en la compra o descarga gratuita de cualquier preset, patcher, sample pack o beat dentro de mi página de BeatStars. Como ustedes pueden observar, acá tengo muchos. Recientemente he recibido comentarios de cómo instalar los presets de patcher en cuanto a Retro FX, Refri Retro FX. Así que bueno, vamos a aprender cómo instalarlo, porque yo sé que hay muchos que aún tienen la duda de cómo abrir este preset. Tal vez lo compraron y no saben cómo abrirlo, pero bueno, una breve explicación. Así que vamos a aprender tres métodos para añadir presets a cualquier plugin o en este caso en patcher. Método número uno. El método número uno y el más sencillo es simplemente venir acá. Abrir el mixer. Le damos F9 o clicamos por acá. Damos clic en añadir un slot. Y podemos abrir patcher. Acá está patcher. Va a dar Detach. Y aquí lo que buscamos es abrir la carpeta en donde están guardados todos los presets. Así que para esto simplemente damos clic acá en la flechita. Save preset as. Acá abrimos la carpeta. Para guardarlo podemos hacerlo simplemente podemos venirnos para acá. Y le damos en abrir en una ventana nueva. Esto nomás para abrirlo externamente. Estos son todos los presets que yo tengo para patcher. Son demasiados porque todos los he creado yo. Pero bueno, entonces acá simplemente copiamos y pegamos. Cuando descargamos el archivo, la carpeta simplemente la vamos a copiar dentro de esta dirección. Por ejemplo, acá tenemos refi retro effects. Pero bueno, esto sería para guardar un preset. Ahora, para abrir, nos vamos a presets. Acá ya nos aparecen los presets que hemos añadido. En este caso, quiero abrir refi retro effects. Acá está la librería de refi. También tenemos random delay. Retro effects machines. SSL, compressor, stretcher. Urano, vibra fast. Muchos otros presets que ustedes los pueden descargar en la descripción. Refi retro effects emulando retro color effects. En este caso vamos a elegir el magnet filter. Ahí carga. Se trae unos 5 segundos. Y ya lo abrimos. Como ustedes pueden observar, lo tenemos y funcional 100%. Apagamos. Muy bueno, muy bueno. Método número 2. En el método número 2 es un poquito más complicado. Hay que estar un poco más familiarizado con el programa. En este caso, lo que hacemos... Vamos a eliminar este. En este caso, nos vamos acá al browser. Si no tenemos abierto el browser... Voy a correr estos plugins que están robando vista. Si no tenemos abierto el browser, lo que viene siendo esto. Nos vamos acá donde está la carpetita esta. Este símbolo de carpetita. Vamos Alt F8. O podemos darle clic acá para que desaparezca y para que aparezca. Una vez lo tenemos por acá, dentro de esta carpeta de All. Podemos dirigirnos a Plugin Presets. Efectos, porque es un efecto. Y en este caso, buscamos lo que viene siendo Patcher. Patcher. Como ustedes pueden observar, acá ya tengo los presets que tiene Patcher. Son los mismos que hemos abierto. Aquí podemos simplemente darle Open para añadir. Copiamos y pegamos las carpetas. Dentro de la misma carpeta. Patcher. Por ejemplo, puedo abrir Refi Retro Effects Premium. Y acá tenemos el preset de Impossible. Vamos a meterlo acá en Piano C. Y ahí, como ustedes pueden observar, se abrió. La diferencia es que ahora tenemos el nombre visible de esta manera. Muy bueno, muy bueno. Y método número 3. Sería añadirlo como un plugin. Muy interesante esto, porque es un poquito más presentable. Para esto, nos vamos a ir otra vez acá a la carpeta. Si no la tenemos abierta, la abrimos. Con la diferencia de, en lugar de escoger Plugin Presets, nos vamos directamente a Plugins. Acá es donde nos aparece Plugin Database. Que es lo mismo. Plugin Database. Plugin Database. Acá abrimos lo que viene siendo efecto. A menos que sea un generador. Y como ustedes pueden observar, tenemos todos los plugins que tenemos instalados dentro del programa. Podemos darle Open. Acá en System. Abrir en Sistema. Lo mismo. Efectos. Como ustedes pueden observar, yo he creado una carpeta para mí. EATM. Le doy click. Y acá tengo Vocals Fixer. Simplemente le doy click acá en mi carpeta. Otro click. Y puedo arrastrar. Por ejemplo, quiero un poco de Vocals Presence. Y ahí me lo genero. Entonces ya tengo Vocals Fixer por acá. Esas son las maneras de cómo agregar un preset a Patcher. Y en realidad funciona para cualquier otro plugin. Así que es la misma historia. Los mismos tres métodos. Recuerden ir a descargarse Refee RetroFX. Tengo varios tutoriales de cómo funciona. Así que chequenlos y nos vemos en el siguiente video. Chao. Vamos a añadir un Patcher por acá. Paleo y nos vemos en elковio. Y aquí va de r dessa. Tal vez... Nostalgi disgrace. A ver. Para aquellos que hayan comprado Rayfi Retro FX anteriormente O lo hayan descargado gratis Vuelvan a descargar porque Lo he actualizado antes Habíamos perdido lo que era el River Porque el Convolver no lo guardaba Pero ahora pues ya lo he editado Y ahora cuando lo descargamos Nos trae esta carpeta Con los ruidos de River Para que funcione el SpaceX Pero bueno, una pequeña actualización Nos vemos, chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estás buscando Estás buscando Subtítulos por ver el video Subtítulos por ver el video Subtítulos por ver el video Subtítulos por ver el video